Ay Dios mío lindo, yo tuve una amiga el día sábado de Esmeraldas, imagínense qué dolor saber cómo está Esmeraldas y hoy enterarnos de esta información triste, mis queridos amigos, asesinaron al hermano del ex futbolista Carlos Tenorio en Esmeraldas estaba embalado en plástico mis queridos amigos, en plástico lo que pasa en Esmeraldas es de llorar Jaime Tenorio, hermano del ex futbolista Carlos Tenorio, fue hallado sin vida la noche del pasado lunes, o sea ayer al parecer habría sido asesinado y dejado en un sector del norte de Esmeraldas según información preliminar, el cadáver fue encontrado alrededor de las 10 de la noche en la calle 24 de Mayo cerca de la Catedral Cristo Rey vecinos escucharon que cayó un bulto y salieron a observar que era y se llevaron tremenda impresión un auto habría llegado a alta velocidad frenó y luego botó el bulto en la calle por lo que se presume que el crimen se habría perpetrado hace pocas horas moradores reportaron al ECU 911 y personal de la policía acudió al sitio para recabar indicios el cuerpo estaba envuelto en plástico y tenía señales de tortura todo parece indicar que se trata de un asesinato la policía investiga las motivaciones del crimen se sabe que Carlos Tenorio ya habría sido informado del hecho Tenorio fue ex seleccionado de fútbol y disputó dos mundiales por Ecuador en los últimos años asumió la presidencia de la asociación de futbolistas del Ecuador Esmeralda se ha convertido en una zona muy peligrosa el pasado viernes se supo del asesinato de un funcionario de la refinería de Esmeraldas y semanas antes murió baleado el concejal Jairo Ayala de la RC ¿ustedes recuerdan? ok lamentable el hecho mis queridos amigos una situación más que marca la vida de del país la vida de los ecuatorianos ok y pone pues realmente en perspectiva de la situación tan compleja que hoy se vive en el país el irrespeto el irrespeto a la vida el irrespeto a la autoridad ella por ejemplo se viralizó en esta semana ayer creo un video en donde en Naranjito aquí nomás a la vuelta de la esquina dos policías le dieron le dieron patada y puñete dos policías fueron agredidos de Naranjito hacían un operativo y los señores que estaban haciendo relajo en la vía pública le cayeron a patada y a puñete no voy a poner el video obviamente no voy a poner el video el hecho tras el hecho la policía informó que detuvo a cuatro implicados en esta violenta gresca además se le dictó prisión preventiva a los hombres y se abrió una investigación por el delito de asesinato de asesinato en el grado de tentativa los dos policías agredidos habrían acudido ante el llamado de un presunto escándalo en la vía pública en Naranjito o sea ya no hay respeto estamos perdiendo todo el respeto mis queridos amigos y esta es la consecuencia de las situaciones que están ocurriendo por ejemplo en Esmeraldas con tantas muertes y obviamente el tema es qué podemos hacer qué se puede hacer a dónde podemos acudir es terrible triste saber mis queridos amigos que ya no podemos acudir al gobierno no podemos acudir al gobierno porque son ciegos sordos tercos es un periodo muy muy triste por eso yo cada vez que tenga la oportunidad voy a impulsar el tema de que se termine el 20 de agosto por favor voy a pedir a toda la gente a todo el pueblo a todo el país yo me voy a quedar el 20 de agosto hasta las 12 de la noche como lo hicimos ese día que fue un trabajo tremendo hasta las 12 de la noche que supimos quiénes eran las autoridades y quiénes ganaron las elecciones y yo sí quisiera que esto se termine por ejemplo en Esmeraldas por qué no interviene la policía por qué no interviene el ejército por qué no interviene el gobierno por qué no hay una declaratoria de emergencia pero ya qué están esperando por qué no hablan yo sé que es mucho pedir porque ya Lazo no tiene fuerzas no tiene fuerzas y tampoco tiene ganas el presidente de la república entonces estamos realmente desamparados es un poco antagónico lo decía al inicio del noticiero que le voy a dar ese reconocimiento al presidente que aún cuando eso no lo limpie al menos tenemos esta salida que es el 20 de agosto más de un mes ¿verdad? estamos en campaña en campaña todo el mundo va a ofrecer y de eso se trata y en campaña todo el mundo va a salir y de eso se trata te van a ver en la calle te van a dar la mano te van a abrazar y te van a decir soy el candidato o la candidata y eso está bien ok solo depende de nosotros visualizar analizar y tomar una decisión ojalá que sea en mayoría para el candidato que usted ha seleccionado y que se vaya le decía yo Andrés hoy día todo la victoria en primera vuelta y todos los asambleístas carajo pero todos los asambleístas porque no puede ser posible que la asamblea esté dispersa y que nuevamente estemos entrampados en pugnas no pero Nelson estás loco la planadora ¿qué es eso? bueno yo no lo decido lo decide la gente y aún con el método que tenemos si la gente decide darle todo a un grupo pues déjenlos hacer al menos un año triste de verdad todo lo que ocurre nuestra condolencia por supuesto al ex seleccionado por este por este terrible hecho Frickson Heraso también ha sufrido atentados y también ha sufrido su familia o sea en Esmeraldas está pero terrible y por supuesto porque no solamente estamos en Guayaquil estamos en Quito 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 Pilas Casa Toledo y también tenemos entradas en casatoledo.com.es el 8 de julio compra ya compra con tiempo stand up en Quito compra las entradas y apoya el arte y el talento ¡Yup!